La verdad es que no tiene ningún... Yo cuando lo vi, fui el primer sorprendido, ¿no? Porque siempre cuando dice, cuando el río suena, no es agua llena, pero en este caso no había nada. En este caso, la primera no dice que es esa. Y, bueno, habrá cofrades que quieren hacer su Semana Santa a la carta y buscan el bien particular, pero para nosotros... Bueno, ¿cómo os ha ido este año en la madrugada? Muy bien, la verdad es que muy bien. Es decir que es verdad que el primer año a nosotros nos chocó un poco la madrugada. Bueno, ya hablo a nivel particular, a nivel de sensaciones, ¿no? Veníamos de un sábado de pasión con toda la gente que te pones en la calle, donde tú eres el centro de atención. Y ahora llegas una madrugada, que el número es diferente en la calle. Pero el primer año notamos nosotros ese... Y este año, sin embargo, hemos estado mucho más arropados. Nos hemos sentido mucho... Ya les creo que le vamos cogiendo el pulso a lo que es la madrugada. O sea, y son dos años, ¿no? Que yo creo que esto tiene que... Tiene sus pasos y tiene sus periodos. De todas formas, la semana pasada también decía el presidente cuando estaba con nosotros la posibilidad... Que eso lo hablamos yo incluso en su momento, lo hablé contigo, de que en vez de ser la última, fuese por delante de la esperanza, fuese la quinta. ¿Lo habla eso contigo? ¿Hay alguna posibilidad? Nada, pero es que no se trata el tema. Ni se ha hablado ni por parte del Consejo, ni por nuestra parte de la Junta de Gobierno, ni por nuestros hermanos. Nosotros cuando fuimos, o sea, votamos y a la madrugada, fue cabildo, 90% de hermanos, ante eso, irrefutable, ¿no? Los hermanos son los que gobiernan la hermandad. En el momento del orden, igual, nos correspondían los últimos, y a nosotros preferimos los últimos. Y pienso que...